Boa, boa que se enrolla y se desenrolla y ahora ¡Trayan flow! Ay, mami, déjame tocarte ahí na' más Ay, 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 na' más Ay, 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 na' más Pero ahí na' más, mami Ay, déjame tocarte ahí na' más Ay, 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 na' más Ay, 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 na' más Pero ahí na' más, mami Porque lo que yo quiero es tocártela Que lo que yo quiero es tocártela Recrujártela, calentártela Dino lo que él se escucha que se te hace tarde Se te, 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 game Se te hace tarde Se te, te, game Se te hace tarde Se te, te, game Se te hace tarde Ay, ay, na' más Ay, ay, na' más Ay, ay, na' más Ay, ay, na' más Acapela, acapela, acapela ¿Cómo que dice acapela? Dime, ¿qué vas a hacer?